la última comida de un ichthyosaurio el fósil de un ichthyosaurio que devoró otro gran reptil marino y murió después conserva la primera evidencia de mega depredación es decir un animal grande que se alimenta de otro animal grande el fósil de hace 240 millones de años y descubierto en 2010 en el suroeste de china se describe en un artículo publicado en la revista science los ichthyosaurios eran un grupo de reptiles marinos que aparecieron en los océanos después de la extinción masiva del pérmico hace unos 250 millones de años tenían cuerpos parecidos a los de un pez similares al atún moderno pero respiraban aire como los delfines y las ballenas como las orcas modernas o los grandes tiburones blancos pueden haber sido depredadores ápice de sus ecosistemas pero hasta hace poco ha habido poca evidencia directa de esto cuando se descubrió un espécimen del ichthyosaurio wish house ichthyosaurus en la provincia de wish home en china en 2010 los investigadores notaron una gran protuberancia de otros huesos dentro del abdomen del animal y bueno el nombre científico de este animal proviene del ichthyosaurio y el nombre del lugar donde se donde fue descubierto wish home en china al examinarlos identificaron los huesos más pequeños como pertenecientes a otro reptil marino el llamado talatosaurus este tenía una apariencia más parecida a un lagarto que un ichthyosaurio con cuatro extremidad extremidades que remaban nunca hayamos encontrado restos articulados de un gran reptil en el estómago de depredadores gigantes de la era de los dinosaurios como los reptiles marinos y los dinosaurios reconoce ryosuke motani profesor de ciencias terrestres y planetarias en la universidad de california davis y coautor del artículo siempre supusimos por la forma de los dientes y el diseño de la mandíbula que estos depredadores debían haberse alimentado de presas grandes pero ahora tenemos evidencia directa que lo confirma añadió el científico el wish home itchosaurus medía casi cinco metros de largo mientras que los investigadores calculan que su presa medía unos cuatro metros de largo aunque los talatosaurios tenían cuerpos más delgados que los ichthyosaurios la última comida del depredador parece ser la sección media del talatosaurio desde sus miembros anteriores hasta los posteriores curiosamente se encontró cerca un fósil de lo que aparece ser la sección de la cola del animal a menudo se supone que los depredadores que se alimentan de animales grandes tienen dientes grandes adaptados para cortar a sus presas el wish home itchosaurus tenía dientes relativamente pequeños en forma de clavija que se pensaba que estaban adaptados para agarrar a las presas blandas como los animales parecidos a calamares que abundaban en los océanos en ese momento sin embargo está claro que no es necesario contar los dientes para ser un mega depredador señala motani el científico descubridor de esto el wish home itchosaurus probablemente usó sus dientes para agarrar a la presa quizás rompiéndole la columna con la fuerza de su mordida luego desgarró o destrozó la presa los depredadores modernos como las orcas las focas leopardo y los cocodrilos utilizan una estrategia similar y bueno aquí nos damos cuenta de que no es necesario que un depredador consuma presas más pequeñas puede consumir presas similares a su tamaño tal como los mamíferos hoy en día y este descubrimiento lo confirma porque pudiéramos pensar que los reptiles marinos probablemente tan solo se alimentaban de peces pero ya vimos que no poco a poco se descubre más información yo espero que les haya sido de útil ustedes perdonen que no pueda pronunciar este nombre del ictiosaurio es bastante complicado pero bueno les dejo esta información espero que les guste muchas gracias adiós